Porque te amo, si mi vida es mi suerte Ay, que también eres mamalita y tu poema es derruda Que tiene su esplendor y la estrella se la jude Mis ojos como el clavo en el sangue, como tuya Que ya somos que amo cada noche de locura Ay, porque sobre a tu lado puedo decirme seguro Si tú eres mi vida, mi mayor orgullo Porque tengo y tengo la mejor mujer del mundo Ay, mi madre Algunos invitados Ay, que también eres mamalita y tu poema es derruda Que el cielo es su esplendor y la estrella se la jude Mis ojos como el clavo en el sangue y tu locura Que ya somos que amo cada noche de locura Ay, porque solo a tu lado La salida, ¿no? Porque ya haya terminado, le ponen la música y ahora sí me empieza a cantar Y ahí se lo graba Ay, que también eres mamalita y tu poema es derruda Que el cielo es su esplendor ¡Adiós! ¡Adiós!